Para el señor gerente Señores de Cano, ayer estuve preparando su refresco mientras el niño pelaba un plátano Cuando ¡Jua! Plátano a la jarra, igual lo probé y me di cuenta del gran descubrimiento Yo se los recomiendo, pero que no se entere mi patrón Nuevo cano con plátano, la naranja encontró su negra naranja Pos data, ya probé con palta, no pega